¿Qué es la filosofía latinoamericana? Los hombres fueron José Gaos, Leopoldo Cea y Arturo Ardao. La influencia de Gaos y Cea en México se hizo sentir muy pronto. En el año de 1947 se formó el llamado Grupo Hiperión, integrado por jóvenes estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchos de ellos eran alumnos de Gaos y Cea y escribían con ellos sus tesis doctorales. Recordemos que Gaos fue profesor de filosofía en la Casa de España, luego Colegio de México, y que Cea impartía desde 1944 la Cátedra de Filosofía de la Historia y desde 1947 había fundado el Instituto, el Seminario sobre Historia de las Ideas en Iberoamérica. No le fue difícil entonces a Cea, dado el éxito de su libro El Positivismo en México, convencer a sus jóvenes estudiantes de tratar de vincular el universalismo de la filosofía europea con un análisis de la circunstancialidad mexicana y tratar de unir ambas cosas, crear una síntesis entre universalidad y particularidad. Y fue así que nació el grupo Hiperión, cuyo nombre ya refleja el proyecto americanista de Cea. Hiperión es un personaje mitológico, un titán, hijo de Gea y Urano, que simbolizan respectivamente la tierra y el cielo. De modo que el propósito del grupo Hiperión era tender un puente entre las categorías abstractas de la filosofía, el cielo, y la realidad mexicana desde la que filosofaban, la tierra. Formaron parte del grupo Emilio Uranga, Luis Villoro, Jorge Portilla, Ricardo Guerra y Joaquín Sánchez Magrégor. Todos ellos rondaban los 25 años de edad para el año de 1947. Se reunían primero en casas particulares para leer y discutir las nuevas corrientes de la filosofía alemana, la fenomenología y la ontología de Heidegger, que su maestro Gauss había traducido y publicado en México. Organizaron conferencias sobre el existencialismo y tuvieron la atención de la prensa local, pero también de las autoridades académicas de la Facultad de Filosofía, gracias al apoyo de Leopoldo Sea, que se convirtió en el líder indiscutido de este grupo. El objetivo del grupo era ampliar los horizontes del estudio de la realidad mexicana a partir de las propuestas filosóficas que estaban en ese momento de moda en Europa. Descubrir los rasgos existenciales del mexicano, reconocer su estructura ontológica, crear una filosofía propia y auténtica que diera respuesta a los problemas planteados por la circunstancia mexicana. Convertir la filosofía en un discurso orientador de la vida cultural e intelectual en México, haciéndole capaz de proponer soluciones a los problemas del país. En fin, una agenda muy ambiciosa la que tenían estos chicos del grupo Hiperión, que desde el comienzo fueron conocidos como los Hiperiones. No se trataba y no era lo que querían, mexicanizar la filosofía o de convertirla en un saber local, sino, conforme al proyecto de SEA que ya estudiamos, descubrir en el mexicano caracteres generales de la condición humana, tomando como punto de partida el estudio de lo mexicano. Es decir, a partir de ese estudio, examinar las formas de vida del hombre sin más, como diría Leopoldo SEA. Los Hiperiones estuvieron activos más o menos hasta el año de 1953, es decir, entre 1947 y 1953, y durante esos cinco años consiguieron realmente captar la atención local y establecer un nuevo campo de reflexión filosófica llamado filosofía de lo mexicano, filosofía de la mexicanidad, que tuvo, como les digo, mucha influencia en la vida intelectual de México. Y la prueba de esto es el célebre ensayo de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, publicado en 1950, y que sigue los parámetros de investigación abiertos por el grupo hiperión. No en vano se les ha llamado a los hiperiones los existencialistas mexicanos, en un célebre libro de Osvaldo Díaz Ruanova. Bien, hoy voy a ocuparme de la figura central de este grupo hiperión, el filósofo Emilio Uranga, analizando el libro escrito por Uranga, Análisis del ser mexicano, en 1952, publicado por la editorial Porrúa y Obregón, en la colección fundada por Leopoldo Sea, titulado México y lo mexicano. Voy a utilizar la edición publicada en 1990 por el gobierno del estado de Guanajuato, que es el primer volumen de las obras completas de Emilio Uranga, quien, a propósito, nació en el año de 1921 en la Ciudad de México, siendo por tanto diez años menor que su maestro Leopoldo Sea. Todos los hiperiones consideraban a Uranga como un primus interpares, como el miembro más brillante del grupo. Luis Villoro, quien escribe la nota introductoria a la edición de 1990 que voy a utilizar, lo describe como un discutidor permanente, provisto de una fina sensibilidad teñida de melancolía, como un autor de un pensamiento inquisitivo, nunca satisfecho, que pasaba de la crítica destructora e hiriente a la sugerencia deslumbradora. Y José Gaos dijo de él que era la mayor posibilidad que tiene México de llegar a poseer un gran filósofo, si bien mantenía ciertas reservas frente a su excesiva petulancia y a su cinismo. Podríamos decir que el punto de partida de la reflexión de Uranga es el clima cultural creado en México por la revolución, que tuvo lugar apenas 10 años antes del nacimiento del filósofo, por lo que sería justo decir que se trata de un verdadero hijo de la revolución. Él mismo dice en la introducción a su libro que el tema de la mexicanidad es un tema generacional. Cito El mexicano del que hablamos es el mexicano de nuestra generación, el modo de ser del mexicano que vive cada día en la existencia de la nueva generación. En verdad, lo que ha sucedido es que el vivir lo mexicano ha sido elevado por la reflexión a tema consciente de meditación, y no de una meditación de tipo cualquiera, sino precisamente a una meditación de tipo filosófico. Fin de cita, página 49. Se refiere sin duda al extraordinario auge de meditación y reflexión sobre los temas mexicanos, sobre la cultura mexicana, impulsado por ejemplo por el muralismo de los pintores mexicanos, por la literatura, o por la tarea de descubrimientos arqueológicos que estaba teniendo lugar en aquella misma época. Pero me parece que se refiere también y específicamente al modo en que el tema de lo mexicano habría sido adoptado por la filosofía y concretamente por el libro del filósofo Samuel Ramos El perfil del hombre y la cultura en México, publicado en el año de 1934, y que ejerció una tremenda influencia sobre Uranga y sobre toda una generación de filósofos mexicanos de aquella época. Samuel Ramos decía que el complejo de inferioridad era lo que definía al mexicano y que era suscitado ese complejo por la traumática experiencia de la conquista y colonización por parte de los europeos. La imitación es por ello la aspiración del mexicano, el deseo de parecerse a lo europeo, porque se avergüenza de lo propio y siente que debe vivir según patrones culturales europeos. Es por tanto, diríamos, la colonialidad del ser lo que caracteriza a México, según Samuel Ramos. Uranga reconoce la relevancia de los hallazgos de Ramos, quien utiliza la psicología de Adler para diagnosticar este complejo de inferioridad del que hablamos, pero afirma a Uranga que en realidad no le convence esta argumentación psicológica, esta explicación no le satisface del todo, sino que hay una dimensión más profunda del complejo de inferioridad que él quiere explorar y necesita hacerlo de la mano entonces de la ontología. Se hace necesario cavar más profundo y llegar hasta el terreno del ontológico que Uranga entiende, cito, como un análisis radical, fundamental, decisivo, frente a reflexiones que se contentan con quedarse en los aledaños, un poco a la entrada del tema, sin forzar el paso y abrirse el camino decididamente con el instrumental filosófico como guía. Si bien generaciones que nos han precedido se han ocupado de temas mexicanos, no pudieron elevar esa preocupación a central, ni mucho menos elaborarla con metodología filosófica. Fin de cita de la página 50. Es decir, que este análisis, este psicoanálisis de la cultura propuesto por Samuel Ramos en su libro se queda apenas a la entrada, en los aledaños, y no consigue profundizar en el tema. Es necesario, entonces, avanzar hacia un análisis ontológico, propiamente dicho, en donde la pregunta no es por la cultura mexicana, como en el caso de Ramos, sino por el ser del mexicano. Bien, el libro de Ramos constituye, entonces, un primer punto de partida de la reflexión uranguiana, pero hay un segundo de partida muy importante para los propósitos de este curso, y es el problema del historicismo. Naturalmente, se refiere Uranga al movimiento de la historia de las ideas propugnado por sus maestros José Gaos y Leopoldo Sea bajo la guía de la filosofía de José Ortega y Gasset. Uranga reconoce de entrada los méritos de este proyecto. El interés por lo mexicano viene suscitado por ese amplio movimiento de conciencia que se conoce como historicismo. Este modo de pensamiento pone de relieve las ataduras circunstanciales de todo pensamiento, por más universal que se pretenda. Al historicismo debemos el haber limitado las pretensiones de una cultura a erigirse en modelo único. Toda cultura tiene sus valores propios, tan dignos de estudio y atención como aquellos de la que se presenta como modelo, la cultura europea. Al hacernos conscientes de nuestras peculiaridades, el historicismo ha impulsado a las culturas no europeas a interpretar sus propias y privatísimas maneras de concebir el mundo y el hombre. Fin de cita, página 48. Es decir, que el historicismo ha fortalecido un proceso de autoconocimiento, de autonosis de la cultura mexicana, tal como lo han mostrado los trabajos de Leopoldo Seda sobre el positivismo, por ejemplo. Más aún, Uranga cree que el historicismo ha sido un primer paso hacia la descolonización mental de México, buscando superar ese complejo de inferioridad del que hablaba Samuel Ramos. Sin embargo, así como el psicologismo, el historicismo también le parece a Uranga que se queda a la entrada, en los aledaños. De la mano de la ontología fundamental de Heidegger, Uranga dice que el gran error del historicismo es el humanismo. Por ejemplo, el definido por Leopoldo Seda, quien decía que el objetivo de la filosofía latinoamericana era una meditación sobre el hombre sin más. Por eso, Uranga dice que el historicismo no es la última, sino la penúltima palabra respecto del ser mexicano. El historicismo cree que es en el pasado donde debemos buscar el modo en que el mexicano se va siendo consciente de su propia humanidad. Tal era el sentido, recordemos, del proyecto de la historia de las ideas en esas tres grandes figuras que hasta ahora hemos visto, Gauss, Seah y Ardao. Pero aquí surge un problema metodológico de gran alcance que Uranga formula de la siguiente forma. En su indagación hacia el pasado, el historicismo busca al hombre mexicano. Pero al hacer esto, está presuponiendo que el hombre es el sujeto de la historia. El hombre sin más es el sujeto de la historia. En cambio, la ontología no presupone al hombre, sino que habla del Dasein, que en Heidegger no es el hombre. Dice Uranga, cito, En verdad, Heidegger no responde que el hombre es el ente elegido para preguntar y contestar la cuestión ontológica, y la raíz de muchas interpretaciones falsas del autor de Ser y Tiempo, háyase aquí, sino que en el hombre hay una estructura peculiarísima de ser, el Dasein, que es justamente desde donde hay que plantear y responder la pregunta ontológica. No es pues el hombre el sujeto interrogado en la ontología fundamental, sino el Dasein en el hombre. Si se insiste que el Dasein sólo puede ser humano, o que sólo en el hombre es dable hallar una estructura como la del Dasein, se incurre en una imperdonable inversión de los términos, porque justamente los intentos de Heidegger se encaminan a definir la ontología como anterior a la antropología o del humanismo, y no, como generalmente se interpreta, a subsumir a la ontología en una antropología filosófica. El humanismo reposa en la ontología fundamental y no al revés. Fin de cita, páginas 60 y 61. Y ya vemos cómo esta interpretación marca ya toda una distancia frente a la propuesta historicista de José Gaos y de Leopoldo Sea. Lo que busca el historicismo que defienden ellos es el hombre bajo la modalidad circunstancial del hombre mexicano o del hombre iberoamericano. Pero el tema en realidad tanto de Sea como de Gaos es el humanismo, es el hombre. Pero Uranga no quiere interrogarse por el hombre mexicano sino por el ser del mexicano, que es una cosa muy diferente. El análisis ontológico debe preceder metodológicamente a toda investigación sobre el hombre mexicano, sobre su historia, sus ideas, sus circunstancias, su conciencia, etc. La ontología que propone Uranga no indaga por el mexicano como hombre sino por el mexicano como ser. ¿Por qué razón? Lo veremos más en el video siguiente. Porque al tratar de construir lo mexicano como humano esto significa sustancializarlo y con ello medirlo con la misma vara con la que ha sido definida el hombre europeo, que ha sido visto siempre como el paradigma de la sustancialidad frente al que todos los demás humanos son accidentes. Entonces, lo que propone Uranga de la mano de Heidegger es la operación inversa. En lugar de pensar el mexicano como hombre, es decir, como sustancia, verlo más bien como accidente, lo cual significa definir su ser como accidental. Solo de este modo es posible llevar a buen término el proyecto que el historicismo de sus maestros Sea y Gauss no pudieron realizar a saber la superación del eurocentrismo y la colonialidad y de este modo pues Uranga pretende en los años 50 colocarse a sí mismo como el líder indiscutido de la filosofía de la mexicanidad superando por tanto la propuesta de sus maestros Gauss y Leopoldo Sea.